Oración para recibir la bendición de Dios Señor, en tus manos coloco cada día de mi vida, cada una de las obras que realice el día de hoy Te pido que guíes todas mis acciones para que con tu amor pueda alcanzar cada uno de los propósitos y metas trazadas Señor mío, aleja a todas las personas que deseen verme caer Aleja a los envidiosos y malintencionados Y llévame solo por caminos de luz, de amor y de paz También, Señor, ruego para que tu protección esté siempre sobre mí Para estar bajo tu cuidado siempre Confío en ti y sé que contigo estaré seguro Sé que a tu lado todo lo podré cumplir Amén Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus familiares, amigos, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales Y por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga